Dice Jesús a sus discípulos, muchas cosas me quedan por deciros, estaba preparando su ascensión al cielo, dice muchas cosas me quedan por deciros, pero no podéis cargar con ellas por ahora. Cuando venga el Espíritu Santo os guiará a la verdad plena. La misión de Dios en la vida de los hombres es la creación, la redención y también la plenitud, llevarnos a la eternidad y por eso las tres personas tienen su importancia y ahora estamos en los tiempos del Espíritu Santo que por cierto vamos a celebrar dentro de nada su venida. Y dice el Señor, el Espíritu Santo que os guiará a la verdad plena no habla por cuenta propia sino que hablará de lo que oye, de lo que oye a quién, al Hijo y al Padre. Así que están en perfecta comunión. El Espíritu Santo es tan desconocido y sin embargo tiene tanta importancia que Jesucristo dice, no os puedo revelar todo por ahora a sus discípulos, a los que vivían con él, dice porque no podéis cargar con ellas, fijaos la carga y el peso, la responsabilidad de la iglesia. Pero el Espíritu Santo, qué importante, os guiará hacia ella. Así que tenemos presente al Espíritu Santo, le contamos las cosas y se las preguntamos. Amén.